Hola, yo soy Damari y si quieres saber este vídeo con estos fabricantes de muchos adornos para esta Navidad o para el 12 de Diciembre de la Virgencita, que si piñatas, estrellas y todo esto en Plaza Mesones y vamos a empezar. Y solo para recordarles que para llegar a Artesanías Lalitos van a ingresar por esta puerta que es la de Gran Plaza Mesones y en este pasillo se van a meter y van a caminar así, derecho a derecho, como les estoy mostrando. Van a pasar otros locales que de papelería, de bolsitas de cosmetiqueras y todo eso y el local va a estar de su lado izquierdo, que es donde van a ver ya colgadas algunas piñatitas y muchas decoraciones y es aquí, ya llegamos ahora sí. Y ahora sí amigos, amigas, ya llegamos aquí nuevamente con nuestros amigos de Artesanías Lalitos y en esta ocasión les vamos a enseñar ya los adornos navideños y también para el 12 y ustedes son fabricantes, ¿verdad? Claro, somos fabricantes de todo este tipo de adornos que son nacionales. ¿Nos podría decir cuál sería su horario de atención aquí en tienda? Claro, trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado y algunos domingos también los trabajamos. Perfecto, ¿y ahorita están haciendo envíos? Claro, seguimos haciendo envíos en medida de lo posible, a veces afortunadamente nos llaman mucho y se nos pierden los mensajes, pero si nos ayudan, nos insisten con sus mensajitos, haremos todo lo posible por enviarles. Aquí en sí nos venden por mayoreo, ¿verdad? Así es, tenemos venta de mayoreo, entre mayor sea la compra es un poquito de mejor precio. Y usted díganos qué vamos a enseñar primero. Mire, podemos comenzar con las nochebuenas, todas las flores de nochebuena. Ah, las de acá me voy a pasar, ¿eh? Pásese. Todas las flores de nochebuena. Aquí están las nochebuenas. Tenemos desde el tamaño número 0, que está en 100 pesos el paquetito con 10 piezas. ¿Sería este? Ajá, luego nos seguimos con el número 1, que está en 120 el paquetito de 10 piezas. De ahí seguiría el número 2, 160 con 10 piezas. Sigue el número 3, ese está en 200 el paquete con 10 piezas. Y la número 4, 280 pesos el paquete de 10. Ahí está súper bien. ¿Y desde un paquete nos puede vender? Desde un paquetito les damos ese precio y ya por ciento podríamos mejorar un poco el costo. Muy bien, así que empezamos con la nochebuena. ¿Qué otra cosita? Mire, tenemos por este lado los festones de Navidad. Hay cinco modelos diferentes de Navidad, muñeco de nieve, ángel, farol, pino y piñata. ¿Este se parece así como el papel picador? Exacto, de hecho lo tenemos exhibida ahí enfrente una guía. Ah, miren, acá hay un ejemplo. Tenemos una guía extendida. Es esta. Ya nada más irían cambiando las figuritas de cada modelo que tenemos. Esta es de piñatita. Esta es una con piñatitas. Y también tenemos el modelo del 12 de diciembre para la Virgen. Para la Virgen también. Está súper bien esto. Estos tienen un costo de 120 pesos el paquete con 10 piezas. Puede surtirse en dos modelos diferentes el paquete. Ah, me puedo llevar de un modelo. Claro, podemos darle cinco y cinco. Y aquí también va cambiando las figuras. Exacto, de ahí arriba llevan piñatas, campanas, esferas, farolito, otra esfera, un angelito. Son diferentes figuras. Aquí arriba tenemos guías metalizadas de un cuarto. Esas tienen un costo de 300 pesos el paquete con 10 guías. Cada guía tiene tres metros de largo. Son tres modelos diferentes. ¿Sus modelos son igual de la Virgen? Esos tres modelos son de la Virgen. Son tres diseños distintos. Ajá. Este es un busto de la Virgen. Este lleva varios dibujos. Y el otro también son vírgenes completas. Porque de esta ahorita no tiene exhibida, ¿verdad? No se las grabó. Tenemos unas por fuera. Ahorita en un momento pasamos a ver cómo más o menos quedan. Luego tenemos las metálicas navideñas. Ah, miren, aquí está. Esta es una campana. Un par de campanas, la piñata, el pino. Esas igual tienen un costo de 300 pesos el paquetito con 10 piezas. Aquí tenemos una más pequeña de Virgen, que sería de un octavo. Esa tiene un costo de 220 el paquetito con 10 piezas. Sí. Y luego tenemos la de medio pliego. ¿Y este de aquí? Esa tiene un costo de 450 pesos el paquete con 10 guías de 5 metros. Wow. No, pues sí. Nos va a quedar bien económico. Tenemos, por ejemplo, también ese letrero que está ahí. ¿Es este? Ajá. Ese es un letrero. Ese sí es el que tiene allá, ¿verdad? Que está exhibido allá. Miren, así lo recibirían. Ese letrero tiene un corte láser. Ya es un trabajo con un poquito más de tecnología, pero aún así sigue siendo artesanal el armado, el dibujo, y ya se hace con un corte láser. Ese tiene un costo de 250 el paquetito con 10 piezas. Sí. Pero está muy, muy bonito y muy detallado. Sí. Tenemos lo que son las estrellas con guía. Las estrellas. Las manejamos en 5 colores diferentes. En plata, dorado, rojo, fuchsia, azul, y también tenemos una multicolor. Esa tiene un costo de 35 pesos de mayoreo, 330 el paquete con 10 piezas. Y manejamos la jumbo. La jumbo sería la azulita. Aquella azul. Esa azul tiene un costo de 60 pesos. Tiene una altura de un metro más o menos. Ajá. Es la estrella más grande que manejamos. También manejamos estrellas más pequeñas. Esas las tenemos exhibidas al frente. Esas estrellas son cuatro tamaños, del número uno al número cuatro. Ah, es verdad. Empezamos con la número uno en 70 pesos con 10, número 2, 90, número 3, 110 y número 4, 130. Ya está llena multicolor. Todas con 10 piezas. Son multicolor. Esta no la tiene así como las otras. Nada más las tenemos en multicolores. Ok. Aún así están bien económicas. Así es. Luego manejamos lo que son campanas de papel china. Aquí están las campanitas. Tres tamaños diferentes. Número 2, 3 y 4. Cuatro, chicos. Número 2 las tenemos en 80 pesos con 10. Por la hora. Número 3 en 100 pesos. Número 4 en 130, todas con 10 piezas. Manejamos los... Sería nada más este... Esos precios serían de esta. Ajá. O también de esta. Por ejemplo, los angelitos tienen un costo de 80 pesos el número 1, número 2 en 120 y número 3 en 160 pesos, todas con 10 piezas. Con 10 piezas. Manejamos también lo que son las piñatitas. Ay, esta se ve bonita. Esa piñatita tiene un costo de 70 pesos el paquete con 10, número 2 100 pesos, número 3 130, número 4 que por el momento no tenemos pero está por llegarnos en 160 y la de hasta arriba de la número 5, 250 con 10 piezas. Sí, van siendo de la más grande a la más pequeña. Así es. Manejamos estas guías metalizadas en verde, blanco y rojo con vírgenes para el 12 de diciembre y manejamos también una multicolor que está ahí enseguida. ¿Esta de aquí? Ajá. En 110 el paquetito con 10 guías de 3 metros aproximadamente. ¿Todas vendrían del mismo modelo? Esas son multicolor, los paquetitos traen 10 iguales. Tienen como colgantes piñatas, pinos, campanas. ¿Esa es esa que tiene aquí? Exacto. Ah, miren, están aquí. Son esas guías. Miren, pinos. ¿Esta viene surtida como pino con piñatitas? Exacto, esa viene con tres figuras diferentes en una misma guía. Tenemos puras piñatas, puros pinos. Esa es la de la Virgen. Y esa es la de la Virgen. Muy bien. Manejamos también el tamaño grande. Aquí está. Esas guías igual las manejamos en colores, con colgantes navideños y tricolor para la Virgen. Esas tienen un costo de 220 pesos el paquete con 10 piezas. ¿Esta es la que tiene ahí al fondo? Exacto, la tenemos extendida ahí. Miren, esta está aquí, para que vean. Esas tienen un tamaño de 4 metros de largo. Sí, ya es más larguita entonces y más ancha también. Es más larga y más ancha, exactamente. Manejamos también todo lo que son las guías de plástico, la línea económica. Esta ya es más económica. Navideña y de Virgen también. Esas están en 5 pesos mayoreo. Ah, 5 pesos. ¿Y cuántas me tengo que llevar para acá? El paquetito, 10 piezas, 50 pesos. Es la venta mínima que hacemos por cada artículo. Y esta es la de la Virgencita, ¿no? Esa es para la Virgen. 50 pesos con 10. Hace rato me preguntaba por las guías. Miren, aquí en la pared pusimos algunas guías como para que tengan una referencia de cuánto miden según el tamaño. Ahí tenemos una de piñatas en papel china, en plástico. Tenemos la enramada de un cuarto navideña y la de medio pliego hasta arriba, que tiene 5 metros de largo. Eso sí, ahí está exhibida. Sí, tenemos también esta campana jumbo para los negocios. Esa la tenemos en 60 pesos mayoreo. ¿Y esa nos puede vender desde una o...? A partir de 3 piezas les podemos vender. Como son artículos grandes, desde 3 piezas les podemos vender de estas. Ok. Manejamos lo que son las estrellas para foco. Ah, sí. Tenemos 3 tamaños diferentes. Tenemos la pequeña en 20 pesos mayoreo, la mediana en 25 y la grande en 30 pesos. Y esa piñatita ya está bien bonita. Ahora, tenemos esta piñata que también le pueden poner foco. Esta está en 45 pesos mayoreo. 45 mayoreo. 45 mayoreo. Ah, sí. A partir de 3. De 3 piezas. Sí le podemos vender 3 piezas de esas. ¿Y estos adornos de aquí? Manejamos estas miniaturas que pueden ser para las guías o para los arbolitos. Está en 50 pesos el paquetito con 10 piezas. Tenemos campanas, pinos y piñatas. Y piñatitas. Son 3 modelos distintos. ¿Y estas de aquí? Esas son figuritas del número 1. Tenemos pino, vela y campana. Esas tienen un costo de 65 pesos el paquetito con 10 piezas. Cada paquete trae 10 piezas del mismo artículo. Ah, del mismo. Y esta ya sería una vela. Esa es la vela grande. Esa vela tiene un costo de 150 el paquetito con 10 piezas. Les recuerdo, son 10 piezas del mismo artículo. Veamos esta en ramada de plástico con 5 metros de largo. Trae 5 dibujos diferentes relacionados a la festividad de la Virgen. Trae el busto de la Virgen, un Juan Diego, palomas, trae una iglesia. Está en 160 pesos el paquete con 10 tiras. ¿O también lo tiene así? O tenemos el banderín. El banderín. El banderín tiene un costo de 11 pesos, mínimo 10 piezas. Ese tiene entre 8 y 9 metros de largo. Ajá. Igual para la decoración. Igual para la decoración porque luego se decora mucho el 12. Así es, para todo lo que son las festividades del 12 de diciembre. Manejamos lo que es esta canastita. Ahorita les mostramos una ya abierta. Sí. Esta tiene un costo de 300 pesos con 10 piezas. Esa la tenemos por allá. Ah, es la canastita que tiene flores. Miren, nos vamos a desplazar para acá. Ya sería esta de aquí. Y tiene hasta las florecitas. Ajá. Se ve muy padre. Ahorita de este lado le atendería. De este lado le atendería. De este lado le atendería. ¿Y este de aquí? Tenemos ese farol que llamamos farol de canasta. Está en 180 pesos el paquetito. Trae 10 piezas. Manejamos también estas piñatitas. En 130 pesos la docena. ¿Esa la cuelgan luego mucho en los carros? Esas las cuelgan en los carros. O igual en los pinos, en los árboles. En las casas también las cuelgan mucho. Es que ya son más como unos combustos. Tenemos esa esfera metálica. En 180 pesos el paquetito con 10 piezas. Ok. ¿Y su letrero este que dice Feliz Navidad? Tenemos el letrero que dice Feliz Navidad en 30 pesos mayoreo. Ese le podemos vender 5 piezas. Desde 5 piezas le podemos vender. Ah, aquí están los globos. Todos los globos para lo que es Navidad y Feliz Año Nuevo. Esos tienen un costo de 25 pesos. Por paquetes de 10 piezas quedan en 20 pesos. Algunos contienen 5 piezas. Algunos son una pieza, pero son tamaño de 1 metro, 1.20 de altura. Sí, están grandecitos. ¿Y estos ya este que traen más piezas? Y los arcos que vienen con toda la decoración que se ve en las portadas. Esos tienen un costo de 95 pesos. A partir de 3 piezas. Ya listo para armarse. Hay hasta de la Virgen. Hay de la Virgen, hay navideños, hay de Feliz Año Nuevo. ¿Y este a partir de cuántos nos puede vender? Desde 3 piezas les podemos vender a 95 pesos. ¿Tres del mismo? Pueden ser diferentes. Ah, muy bien. Tenemos toda la tarjetería esta navideña. Para los intercambios. Para los intercambios, exacto. Tienen un costo de 120 pesos el exhibidor. Hay algunos que traen 240 piezas. Hay algunos que traen 300 piezas. Todos valen 120 con 10 piezas. Esta les va a convenir porque algunas traen diamantina. Algunas vienen con aplicación de diamantina. Algunas traen una aplicación de holograma. Y tenemos exhibidores chicos. Esos exhibidores están en 80 pesos. Traen 120 piezas. Manejamos también lo que es el gancho para las esferas. Ah, esos son bien prácticos. Ese ganchito está en 60 pesos la docena. Sale en 5 pesos la pieza. También manejamos esas figuras que son muy tradicionales para punta de árbol. Tenemos copos de nieves, estrellas, cometas. Hay varias medidas y según la medida tienen un costo diferente. Todos los paquetitos contienen 12 piezas. Es lo que veo que aquí sí tiene muchas medidas. Sí, hay muchas medidas y cada medida es un costo diferente. Como poner un ejemplo, el cometa el número 1 está en 24 pesos la docena. ¿Y el cometa el más grande? El más grande vale 75 pesos la docena. Ah, uno sí está muy económico. Están muy económicos, la verdad que sí. Aquí de este lado, mire, tenemos todo lo que es la variedad de colores en las estrellas. Ah, aquí están las estrellas, ¿verdad? Ahí está toda la variedad de colores. Y tamaños que tenemos en estrellas. Muy bien. Estas son las piñatitas que me enseñó. 30 mayoreo. Las piñatitas, estas son las de 130 la docena. Y fíjense, aquí tienen exhibidas unas tiras. Y veo que hay de la Virgen y de angelitos. ¿Cómo se ven exhibidas? Esta no la conocí, ella es la lluvia. Es lo que le llaman la lluvia. Hay ángeles en color azul red. Hay como 12 colores diferentes. Tenemos dos tamaños. Una de 60 centímetros y una de 1 metro 20. La de 60 centímetros tiene un costo de 13 pesos el paquetito. Trae 10 papelitos. La larga vale 260 igual, con los mismos 10 papelitos. 10 papelitos. Esta también la usan mucho, ¿no? Para decoración. Bastante, para poner cortinillas. Ajá. Sobre todo poner cortinillas para la decoración. Los productos que nos quedan es el letrero de Feliz Navidad con la esfera. Sí. Ese letrero colgante tiene un costo de 160 pesos el paquetito, con 10 piezas. Con 10 piezas también. Todo eso, acuérdense, hecho en México. Y miren, algo que se nos andaba pasando. Los tradicionales espirales. Espirales para el arbolito. Ajá. Manejamos 5 o 6 tamaños diferentes. Número 1, 35 pesos con 100. Número 2, 45 con 100. Número 3, 55 con 100 piezas. Y número 4, 65 pesos. Todos con 100 piezas. Ok. Eso es igual, nada más así, acuérdense, por mayoreo, ¿verdad? Paquetitos. 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 Les vendemos ese costo que les damos. Ah, ese sí, desde un paquetito. Y ahora sí, amigos, amigas, damos por terminado este video porque ya la gente ya llegó. Ya están aquí haciendo sus compras para este. Ahora sí que todo lo navideño, ¿no? Para decorar, para revender. Y como vieron, apógonos, siempre nuestros amigos de artesanías, lalitos, tienen un buen de cosas bonitas, económicas, todo nacional. Algunas cosas nos pueden convenir para nosotros, para la decoración y otras más, sería más para la reventa. Muchísimas gracias por haber estado acá. No se les olvide dejar su like, su comentario. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.